lo conseguimos creo que es un trabajo muy muy largo muy extenso no sé cómo describirlo pero ahora no sé celebrarlo por el momento soy muy contenta yo sé que me tengo que olvidar de eso porque siguen otras competencias otras pruebas pero contenta con lo que he hecho hasta ahora desde el año pasado vengo con quebrantos de salud y operación entonces creo que estar acá es porque ellos tenía un propósito conmigo no lo pude cumplir en el mundial pero lo cumplí hoy en estos juegos paralímpicos en los 100 metros muy contenta muy emocionada agradecida por supuesto con mis entrenadores creo que ellos se propusieron un objetivo conmigo en el 100 y el salto largo y ahora les demostré en el 100 que sí se puede